Me he encerrado aquí en mi cuarto, he perdido la razón Pregúntame por qué se fue tu amor Han pasado ya los días, ha pasado más de un mes Y te sigo extrañando como si fuera ayer Y así que tú me extrañas, como yo a ti también Me lo han dicho tus amigas, aunque ahora estás con él Solo venme, aquí te esperaré Te ve y dile que ya no lo quieres ver Ahora llama y dime otra vez Juntos tú y yo, al atardecer Me han contado tus amigas que ahora te ves con él Y que ignoras mis mensajes porque dices serle fiel Yo sé que es tu orgullo el que no te deja ver Y por dentro sé que sufres y recuerdas lo que ayer Tú y yo teníamos lo que juntos vivíamos Lo que cada noche a Dios desde lejos pedíamos Yo sé que aún me quieres pero no sabes qué hacer Que tu mente está atrapada en un dilema, yo lo sé Tal vez tú quieras más y piensas que por ti doy poco Pero amarte es mi arte y en quererte yo me enfoco Recuerda lo bonito, lo que nos une a nosotros Los te quiero, los te amo, amor en nuestras fotos Yo sé que tú me quieres y tu corazón te falla Cuando buscas a otra persona detrás de la pantalla Quisiera que volvieras, yo no pierdo la esperanza Porque sé que en esta vida el que persevera alcanza Yo sé que tú me extrañas, como yo a ti también Me lo han dicho tus amigas, que no estás con él Solo vuelve, aquí te esperaré Rígime, que ya no lo quieres ver Ahora llame y dime otra vez Somos tú y yo Al atardecer